Hay unas palabras que han provocado multitud de críticas que les venimos contando, entre ellas la de la Asociación de la Guardia Civil, la mayoritaria, Jucil, acusando a Sánchez de felonía, de traición. Por este, podríamos decir, cambio de opinión y por esas críticas, el Ministerio del Interior estudia acciones legales por, según, dicen quebrantar el principio de neutralidad política. Agustín Leal, portavoz de Jucil, muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿A ustedes les dijeron que les parecía mal? ¿Ustedes criticaron en sus redes sociales esta amnistía, esta posibilidad de que se llegara a la amnistía? Y por eso, bueno, pueden tener encima un problema, ¿no? Bueno, tenemos todo el derecho del mundo a criticarlo porque consideramos que es un ataque a la Constitución, a la separación de poderes y, para bien o para mal, la política y estas decisiones benefician o perjudican la democracia, la libertad, la vida de todos los ciudadanos y también la de los guardias civiles. Cuando dicen que nos van a abrir ese expediente, bueno, lo primero de todo, oficialmente no nos han comunicado nada. Lo han hecho ya desde el domingo a través de medios, entre comillas, que pueden ser afines a una ideología o a otra. La política no nos lo comunican a nosotros. Entendemos que al filtrar a los medios la noticia lo que intentan es acallarnos. Por otra parte, no hemos cometido ningún delito. Por otro lado, nadie, salvo un delincuente o quien pretenda socavar o saltarse la ley, puede preocuparse porque un colectivo legal y democráticamente elegido de funcionarios públicos, como es la Guardia Civil, defienda la Constitución, que es la carta magna que nos protege y que nos une a todos y la base de nuestro Estado de derecho. En cuanto al tema penal, estamos convencidos de que no hay nada, si nos lo han comunicado nuestros servicios jurídicos, porque no estamos en el ejercicio de funciones de Guardia Civil, o sea, en el día a día. Yo no puedo parar un vehículo en función de qué ideología tenga. Si lo hiciera así, sí estaría quebrantando ese principio. Ahora, como representantes asociativos de este colectivo, tenemos todo el derecho del mundo a alzar la voz y decir lo que nos parece, como hemos hecho desde el principio. Solo faltaría. Además, ustedes defienden a sus compañeros, ustedes defienden la posición de los Guardias Civiles, que además también han sufrido especialmente todo lo que ha sucedido en estos últimos años en Cataluña, en concreto, también precisamente con ese proceso, ¿no? Así es, ¿no? De salir adelante esta ley de amnistía romperían el principio de igualdad ante la ley, habría un tipo de gente, una clase política por encima de los demás, no seríamos todos iguales, romperían el poder judicial y ante decisiones que toma nuestra judicatura contra el golpe de Estado, que nos da órdenes a nosotros de pararlo, siempre bajo mandato judicial, eso quedaría todo en papel mojado, ganarían los golpistas, ganarían los delincuentes, ¿no? Es un mal ejemplo y un mal mensaje para todos los servidores públicos. Ya estamos viendo como otras asociaciones de funcionarios, como la Asociación Profesional de la Magistratura, se están pronunciando en el mismo sentido. Ellos también están bajo el principio de tomar partido o no por un partido político determinado, están debidos a su neutralidad, al igual que nosotros, pero también están criticando unas medidas que consideramos muy lesivas, muy peligrosas para nuestro Estado de Derecho. Rompería lo que es la democracia y el Estado de Derecho desde el minuto uno de salir adelante. Agustín Leal, portavoz de Jucil, gracias por atender la llamada de Buenos Días Madrid. Y bueno, nos quedaremos pendientes de si al final les llega algo más que una amenaza a través de los medios de comunicación. A ustedes por darnos voz, buenos días, y aquí estamos para defender la Constitución y el Estado de Derecho. Muchas gracias.